Una persona que traía cita, yo escuché de él, dice soy santo, traía cita, soy santo. Y otro que venía más de la mente, también fue santo. Y el mundo a la muerte, que le gustaban los demonios, dijo, el pastor está ministrando. Y bueno, salió de bendición el mundo a ella. Si querés, querido, quiero que te pongas muy atento, también es muy importante, que por favor no estés saliendo y entrando, que no salgas el tráfico. Porque desde el orden, en el Espíritu Santo es orden. Les voy a pedir que por favor estés saliendo a la palabra que vamos a escuchar en el cielo del Señor en esta hora. Yo quiero pasarlo gratamente a este lugar, pastor, aquí a este lugar. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Que Dios la bendiga. Pónganse de pie para que reciban a mi hermana. Vamos. ¡Adiós! 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 ¡Pero de todo darles primero gracias al señor, Juan Miguel Can, que habéis usado al pastor Armando, que ha sido el contacto para que conociera a gente que es importante como son ustedes, a la pastora Miguel, ¿verdad? ¿Cómo le dicen? ¿Mil? A los pastores Álvaro y Fernando ¿Cuántos pastores? Cuatro y también a que Dios también colocó como conchichor a que hace el pastore hermano nuevo es una gran bendición de todos ustedes que se han imaginado gracias gracias Puedes sentarte Puede sentarte ¿Cuáles son en su charge wake Vamos a pasar algo en su mueve Muévete en mí, muévete en mí, y nalvímente en mi corazón. Amén. ¿Soy a Cristo? ¿Quién sos bien y su reina? Amén. Desarrolladamente nosotros como cristiano a ese, tenemos un rey poderoso que está, por favor, y en mi el poder, todo el poder, para nosotros como hijos, que merecemos que tenemos todo el rey que está en poder, no usamos el poder de ellos. Desarrolladamente así pasa. Desarrolladamente nosotros como cristianos, no hemos quedado cuerpo. En lo que, en lo que, en lo que es el Jesucristo, y lo que hizo en la cruz del caballo, y lo que me dio la vida. Jesús hizo una cruz del caballo, en la cruz del caballo. Comprendida. Gloria a Dios. Comprendida. ¿Quién está aquí para librar? ¿Cómo se ha crecido? Amén. ¿Cómo se ha crecido? ¿Cómo se ha crecido? ¿Cómo se ha crecido? Aquí hay mucha gente que ha sido librada. ¿Muchos? Por la diosa. Jesús hizo una formada. Amén. Amén. Ha habido milagros. Es milagros tremendos, ¿qué sé yo? Si nosotros no nos ofrecemos. Amén. Y aquí hay muchos de sus milagros. Y aquí hay muchos de los días que trabajan aquí. Yo siempre voy a darles, me conocen, pero hay unos cuantos que no me conocen. Voy a presentar a la cortina. En el número 2, incluso, la misión que he subido le trabajo a él en un tiempo completo en la liberación y sanidad. Y eso me gusta a mí. Liberación y sanidad. Es la palabra de Dios. Todo.